Jesús Jesús ¿Quién eres tú? Tan pobre al nacer Que mueres en cruz Tú das paz al ladrón Inquietas al fiel Prodigas perdón Tú siendo creador Me quieres a mí Que soy pecador Tú dueño y Señor Me pides a mí Salvar la creación Jesús ¿Quién eres tú? Amén 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 Gracias.